Vámonos por la rueda viejo Matando en defensa fue de las primeras Tengo a mi plebada junto a la frontera Con laterales han sido los años No mato inocentes, pero si contrario Al paso del tiempo me hice poderoso Llegaron aliados, crecieron los socios Son más amigos que mis enemigos Ahora la piensan meterse conmigo Siempre en pie de guerra Me miran armado con lanza granada Traigo mis blindados Bien equipados están mis muchachos Por agente nueva Y arrivense al charco Y ahí le va mi compa 020 Y al 80 Y se le gana el compa pelón Y ahí le va el compa R5 De parte mi compa 01 Saludad su periente Es corta mi edad Y sigo triunfando Gané la confianza de los altos mandos Me dio con respeto Aquí tiene mi cuerno Me está unando al frente Y siempre dispuesto Es dura la vida Por eso la vivo Junto a la plebada Que son mis amigos Por eso en mi rancho Me voy, me relajo Me fejo la mente Pa'l siguiente atraco Me ha catalogado Pa' nada de violento Esa es mi cara No más me defiendo Va a ser un desmadre No ocupas de muchos Va a ser una cuenta Soy el 01 No ocupas de muchos